15 días solo para unir ese voto del cambio, 15 días para unir a todo ese voto del centro-derecha, del centro a la derecha, tenemos que unir todo ese espacio, 15 días para concentrar el voto en el Partido Popular, también 15 días para unir a todos esos votantes que votaron al PNV decepcionados porque se han convertido en el bastón de Sánchez. Si conseguimos unir a todos esos votantes, no solo vamos a ganar las elecciones en España, las vamos a volver a ganar en Álava, vamos a volver a ser primera fuerza en Álava, eso es por lo que tenemos que trabajar, vamos a volver a ser primera fuerza en Álava. Muchísimas gracias a todos, muchísimo ánimo.